Mi nombre es Jenny Durán Torrejano, ingeniero electricista de la Electrificadora del Huila y en este momento nos encontramos en la sala del Centro de Control del Sistema Eléctrico de la Electrificadora del Huila. En este momento nos encontramos en la sala del Centro de Control, aquí coordinamos todas las maniobras y todo el trabajo de coordinación de control del Sistema Eléctrico del Huila. Por ser ingeniero electricista siempre he estado, mi mayor grupo de personas son colaboradores y con quien trabajo han sido hombres, pero aquí con mayor razón, es un grupo de trabajo muy integrado, con muchísima experiencia, mucho respeto. Yo me siento privilegiada de ser de las pocas mujeres en Colombia que tenemos este oficio tan bonito, o sea, la verdad, tengo mucho sentido de pertenencia siempre. Cuando estudié no éramos sino dos mujeres, cuando empecé a trabajar no era sino una, dos mujeres. Hoy en día son muchísimas las mujeres que nos desempeñamos en este campo, ha sido una experiencia muy buena, muy buena, o sea, 100% positiva.